Para, 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 para todo, apaga luz, apaga todo Como el roberte, ponerte en cuatro y el toto lamberte Tata, 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 tata Peso pluma, esa falda, chiqui, esa rabia es terrorista Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Hoy vamos con los bailes de TikTok más nuevos Empezando el 2024 con toda Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón Levántate de donde estés y vamos a bailar Vamos con el traca de Yerimua Comienza abriendo la posición, stop en un Vas a poner las manos en esta posición y vas a hacer los codos hacia la cadera Vamos a hacer cuatro Derecha, izquierda, derecha, izquierda Ahora vas a hacer con las manos juntas Cadera, cadera Continuando haciendo este, tiki, tiki Y terminamos con un traca Ahora vamos de medio lado y vamos a hacer con brazo hacia arriba Cadera, cadera, arriba y abajo Cadera, arriba y abajo Arriba, abajo Son seis y en el centro Traca Ahora hacemos al centro Brazo Brazo Y baja por el centro Tocándome Tocándome Haces no No Y como si costaras mucho Carísima En el centro dices que no Con los dedos hacia arriba y abriendo el paso Pum Y ahora hacia un lado Como bellísima Prepara para la foto Ahora me peino por arriba Pum Todo el círculo Y aviento un beso Vamos a hacer con los dedos hacia arriba y abriendo el paso Beces Y traca Vamos con brazo arriba Brazo arriba Bajo por el centro Que no Que no Carísima Dedos Que no Y bellísima Por arriba me peino Abriendo Beso Muy bien A tiempo de la música 7 8 Hop Y 1 2 3 4 5 6 Y traca Y 1 2 3 4 5 6 Y traca 1 2 3 4 Que no Que no Carísima Stop Bellísima Por arriba Ja Muy bien Vamos con el nuevo y más difícil de delincuente Primero la patada Vas a arrancar con la rodilla izquierda Haces como una mague Para pisar y sacar la derecha Ahora cuando cae la pierna Y una vez vamos hasta abajo Este tren es de flexibilidad Así que espero que te hayas calentado muy bien Y vamos a subir seximente Buka Flow hacia adelante 1 2 Te tocas el talón izquierdo Te tocas el talón derecho Enfrente las manos Cadera Ahora vas a poner las manos arriba Y vas a hacer cadera hacia la derecha Pum Pum Y cuando haces eso Deja que tu pierna izquierda se levante poquito Pum Pum Son dos veces con las manos arriba Pum 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 Ok Ahora voy a hacer un stop Abriendo todo Pum Fuerte Hacia los lados Hasta acá Y vamos a hacer cadera Hacia arriba A la derecha Y hacia arriba A la izquierda Ahora hacia mí Pum Por el pecho Y esto va a continuar el movimiento Con la cabeza Pecho Cabeza Y me dirige de una vez La cabeza Hacia la pierna derecha Bien abajo Y bien pegada Lo más que puedas Y para terminar de esta posición Simplemente en el tiempo fuerte Miras hacia enfrente Y hacia arriba Seximente otra vez Vamos a hacer la cadera Ya muy lenta Y prepara Pierna Amaga Y arriba a la derecha Lo más arriba que puedas Cuando baja Te acompañas Y vas directo Hacia abajo Miras Y hacia arriba Para ir Flow Hacia adelante Hacia adelante Y toca izquierda Girando toca derecha Hacia enfrente Manos Cadera Levanta manos Para hacer Uno al lado Y dos al lado Y bajando las manos Continúa haciendo La cadera Aquí un stop Hub Y cadera derecha Cadera izquierda Para hacer Hacia mí Pelo Abajo Al tiempo fuerte Mira Y arriba Muy bien Preparados Y preparados Para hacer El tiempo De la música Vamos Siete Ocho Y pam Pam Jap Y un Dos Tres Y cuatro Y jap Jap Abajo Abajo Stop Un Y jap Pelo Abajo Stop Y Muy bien Vamos con el tren De la falda Comenzamos Hacia el frente Espuma 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 Con las manos Hacia afuera Ahora vamos a hacer Un codazo Junta con rodilla Pum Y vas a cruzar Para girar Rápidamente Hacia enfrente Otra vez Y cuando llegas aquí Haces DJ DJ Mano a la oreja Y la otra Enfrente Toca El disco Terminas de acá Te vas a poner De medio lado Con las manos Hacia abajo Y vas a hacer Hacia enfrente Cadera Un Y dos Y hacia atrás Un Y dos Para ir Hacia el centro Que bonita Le queda Punta manos a la cara Abre manos Y al centro Uno Pecho Pecho Manos a la cintura Y vas a hacer Cadera Y Cadera Y Vamos a la Caderografía Y Espuma Rodilla Codo Cruza Giro Peso Pluma Medio lado Y cadera Hacia enfrente Cadera Hacia atrás Que bonita Le queda Frente Afuera Pecho Pecho Cadera Cadera Muy bien Tiempo de la música Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Y dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Para 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 Todo Apaga luz Apaga todo Apaga luz Vamos ahora con el tren Brasilero Apaga todo Apaga todo Empiezas de la cámara Como para 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 Y vas a empezar Cubriéndote la cara Te cubres la cara Y vas hacia un lado Te abres y hacia el otro Una vez más Y abre Apaga luz Apaga luz Apaga todo Apaga luz Apaga todo Ahora vas hacia el frente Y al cuello ¿Ok? Apaga todo Apaga luz Apaga todo Ahora vamos a empezar a hacer con los hombros Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Son dos lentos Y dos rápidos Y ahora hacia el otro lado Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Ahora viene la parte como más rápida Mano a la oreja Y la otra navega Hacia enfrente Y derecha labio Izquierda labio Ahora látigo Con derecha Con izquierda Hacia arriba Apaga la pelota Salto infinito Y más allá Agarra salvo Y pum Hacia enfrente Para terminar simplemente en esta posición haces cadera Tracata 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 Vamos todos muy lento Y Para 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 Y A la cara Abre A la cara Abre Y al cuello Empieza los hombros Derecha Izquierda Un Y Dos Izquierda Derecha Un Y Dos Enfrente Labio Labio Látigo Arriba Centro Y JAP Cadera 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 Ativa Ativa la música Y Para 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 Apaga Diñan Apaga Todo Apaga Diñan Apaga Todo Y Tras Y Tacara 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 Tacata Cinco Seis Siete Ocho Un Y Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Ahora vamos con el tren brasilero hola explosado Vas a empezar abriendo stop en uno Y vas a hacer Cruza cadera Abre cadera Arriba como hacia mi Baja Y Hombro Hombro Eso se repite dos veces justo como lo acabo de hacer Un Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Y Siete Y Ocho Ahora vamos a hacer Enfrente Enfrente Hacia mi Manos Manos Y vas a hacer Abro cadera a la derecha a la izquierda Abro cadera a la derecha a la izquierda Ahora vamos a repetir Todo exactamente igual Entonces Cruza Abre Hacia arriba Hombro 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 Otra vez Abre Hacia arriba Hombro Hombro Y la segunda parte Frente 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 Hacia mi Puño Puño Cadera Y Cadera Y Ahora una vez más Termina Termina con un peinado arriba Baja Lento Te cruza las manos Y cadera 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 Es muy explosiva Vamos todo ese tren muy lento Entonces Comienza Stop En el silencio Y comenzamos Cadera Abre Abre Hacia arriba Hombro Hombro Repito Cadera Abre Hacia arriba Hombro Hombro Palma Enfrente 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 Hacia mi Puño Puño Cadera Y Cadera Y repite todo Desde el Principio Arriba Hombro Hombro Otra vez Y Arriba Hombro Hombro Palma Enfrente Enfrente Hacia mi Puño Puño Cadera Y Cadera Repite ese último Frente Frente Hacia mi Puño Puño Cadera Y Cadera Y vamos por el final Que no Que no Codo Frente Giro la cadera Vuelve al centro Arriba Me peino Centro Cruzo Cadera 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 Muy bien A tiempo de la música Y stop Y Un Dos Tres Ap Ap Cinco Seis Siete Y Ocho Un Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Otra vez Un Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Frente Frente A Mi Pap Cinco Seis Siete Otra vez Un Dos Tres Ap Ap Hacia mi Y Un Dos Tres Cuá Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuá Cinco Trofecastro.com Suscribete al canal si aún no lo haces y sígueme en todas mis redes sociales Y bueno amigos nos vemos la próxima semana los quiero mucho bye